A continuación, el show del siete. Estás en el canal correcto. Azteca siete. ¡Bienvenidos a Apuesta por la Propuesta! Buenas tardes a todo el teleauditorio. Bienvenidos. Hola, una con treinta. Ya estamos preparados. Estamos en vivo y hemos preparado este reality como nos gusta en el show del siete. Con toda la mano, con todo el corazón y con toda la pasión. Porque una pareja, Liz, podrá ganarse una propuesta de matrimonio. Así es. Estas diez parejas van a participar por llevarse, claro, el anillo. Si no le han entregado el anillo, aquí se lo vamos a dar. Y la propuesta de ensueño, la que ellos quieran. Para buscar novia, novio o pareja. Son parejas que ya tienen muchos años y que por alguna razón personal o económica no han podido comprometérseles. Claro, me hubiera gustado llegar antes a mí para que me dieran el anillo. Pero pues no, aquí estoy y yo voy a ser parte. ¡Qué emoción! Yo ya estoy muy contenta, Miguel. Podríamos hacer una apuesta por la propuesta VIP porque hay varias parejas que están juntos y no sean... Para que me den el otro anillo. Ya me dieron uno, pero pues ya ves que uno nunca está a gusto. Siempre queremos más. Señora, señor, vamos a conocer en este momento los rostros de las parejas. Liz, ¿te ayudo a bajar, por favor? Claro. Porque aquí están las parejas que desde hoy lucharán. Bienvenidos, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Pásenle, por favor, vente, Liz. Sí. Vamos a conocer a las seis parejas que hoy van a luchar en la cama loca. Ay, nada más ellos. Pues, ¿también quieres poner el ejemplo tú? Podríamos poner el ejemplo. Oye, son historias muy bonitas que hoy vamos a conocer. Claro, estoy segura que lo van a disfrutar. Junto con nosotros nos presentamos a los angelitos, a los cupidos. ¿Quieres ir a...? No, si quieres presentamos primero las parejitas. A los testigos. Los testigos. Así es. Oigan, y si ustedes ya están viendo rostros que conocen de que, ah, ella estaba conmigo en la escuela, en la primaria, trabajaba conmigo, o es mi exnovio el mendigo o mi exnovia, que nos digan. Es, es a lo mejor mi amante. También puede ser. ¿Verdad? Hay muchas historias muy interesantes, pero quédense con nosotros hasta las 2.15 de la tarde. Lo que están viendo en pantalla es una cama loca que tenemos poderes. Vean cómo con mi mano. Aquí. Ahí, apláza, Liz. Al botón. Una, dos. Ahí está, mira. Ay, yo la quisiera. ¿Para? ¿Para? Para hacer malabares y marearme. Cuidado, no te vayas a pegar. Oye, deténla, deténla. Ya se ve. Bueno. Hoy, hoy vamos con la cama loca, pero me gustaría presentar a las mujeres, las testigos que van a calificar, que van a ayudar a decidir a escoger al ganador. Ellas son. Tranquilas, pacificadoras, pero al mismo tiempo irreverentes. Yuli Castillo, Laisha Zamora, Monse La China, bellas y doncellas. Aquí están ellas. Son ellas. Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ahí están. Qué guapas se ven nuestras compañeras el día de hoy, de Rosita. Al ratito vamos a explicarles cómo van a calificarles. Claro, oye, pero claro, para usted, señora, también tenemos, tenemos la testosterona a todo lo que da. También tenemos a ellos. Sumisos, enamorados y cumplidores. Alberto Benita, Remy Garibay, El Regio Aguirre, Apuestos y Caballeros. Aquí están ellos. Hola. Ellos son, pues ellos, ¿verdad? Nuestro, nuestros testigos del día de hoy. Oigan, ya vi que las mujeres andan de rosa y no es menudo, no es menudo. El señor Regio Aguirre, bienvenido, Regio. Ahí está el micrófono, por favor, para que nos saluden. Regio, ¿cómo vienes? Oye, los Cougars, los Cougars de Ciudad Duante. Bien, 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 gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Alberto Benita, bienvenido. Muchísimas gracias, aquí estamos a la orden para escuchar las historias de estas felices parejas. También está Remy Garibay. Muchas gracias por la invitación. Ya listos para reenamorarnos a lo mejor. Con mucha experiencia, Remy. Oye, Remy, ¿tú cómo le entregaste el anillo a tu mujer? A Nati. Bien fácil. Qué bueno que especificas. Fíjate que fue en la playa. En la playa. Nosotros nos hicimos unas vacaciones y fue en la playa. Ah, qué bien. Qué padre, que en Guadalupe dice. En la ruta playa. En la ruta playa. Y por parte de ellas tenemos a nuestras compañeras, que ya las conocen. Ella es Monse Castillo, la china. Hello. Muy buena. Quiero bailar, pero no sé si puedes. Báil, báil, báil. Báil, báil, báil. Báil, dale sin miedo. Eso es lo mío. Ya, porque ando muy rebona. Oye, China, vienes a calificar, pero tú no te has casado ni te has comprometido. Desgraciadamente, todavía no. Quería, pero ya no había cupo. Pero están probando. Primero hay que probar y después. ¿Verdad? A ver si funciona o no. Si funciona, si funciona. Digo, no es el mejor consejo que podemos darle. Mira, ni empieces porque todas las parejas aquí ya están juntas. Eso es cierto. Tiene razón. Y ahora, la señorita Yuli Castillo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Miguelis, a todas las parejas. Soy la menos indicada para estar aquí, pero yo los voy a apoyar a las chicas, obviamente. Ella no cree. Le voy a dar el mejor consejo. Claro. Gracias, Yuli. Muy bien. Y también está Laisha Zamora. ¡Haló! La muñequita, Laisha. Yo, a diferencia de Yuli Castillo, yo sí creo en el amor y yo los voy a apoyar a todos ustedes. Venga. Muy bien, Laisha. ¿Cómo va a calificar los testigos? Les explicamos que la calificación más baja será visto, como cuando te dejan en visto. Claro, cuando no les importas, entonces doble palomita. La calificación media es, o sea, la de en medio es el peluche, la de la mitad. ¡Qué gráfico! Ahí está, mira. ¡Sí, todor! Y todos van a querer tener la calificación que van a poner nuestros testigos. Así es. Vamos a arrancar con la pareja número uno, que es Andrea y Esteban. ¡Esto es La Cama Loca! Liz, ¿de qué se trata La Cama Loca? Esto es la primer dinámica. Los participantes nos contarán su historia de amor y el por qué no han podido comprometerse. Tendrán un minuto para sorprender. A los testigos podrán abrazarse, gritar, agarrarse de donde puedan. Solo quédense en La Cama. Ahí está. Vamos con Andrea y Esteban. Pasen, por favor, Andrea y Esteban. Ellos son los primeros. ¡Un aplauso, por favor! ¡Adelante! Liz, ¿cómo les recomiendas que se...? No, no se calla, ahora, pero vamos. Pásele, pásele. Yo les recomiendo donde ya traigan el callo. O sea, como ustedes son para dormir, para abrazarse, como ustedes quieran. Sí, se lo puede. Claro, pues así uno es más a gusto. Uno es más a gusto, entre menos ropa, mejor. Oigan, como se sientan cómodos, ¿eh? Sin zapatos. Abrazados, de cucharita. Yo digo que uno arriba del otro. También se vale. Porque así, mira, se amaciza el pelado de arriba. ¡Ay, ay, no! ¡Ya no, 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 no! ¡Adiós, si se sienten seguros, así hágalo! Tendrán un minuto para platicarnos la historia de cuánto tiempo llevan juntos y por qué quieren ganar. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! Ok, bueno, este, primeramente nos conocimos en un retiro de jóvenes. Yo, este, lo vi. Me gustó su forma, me gustó su forma de caminar, de hablar, de decir... ¡Tonteras, tonteras! ¡Tonteras, tonteras! ¡Tonteras! 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 Este, me gustó mucho su sonrisa, como era con los jóvenes. ¿Por qué no se han comprometido? ¿Por qué no se han comprometido? ¡Tonteras! 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 ¡Me está agarrando! ¿Por qué me está agarrando? ¡Tiempo! ¡Ay, qué padre! ¡Te emocionaron de más! ¡Venga, eso para acá los dos, por favor! ¡Regresando de la pausa! ¡Regresando de la pausa! ¡Vamos a escuchar a los testigos! ¡No se muevan! ¡Esto es apuesta por la propuesta! ¡Y dale sí con CSM! ¡Es que es perfecto! ¡Más que a un suave vino! ¡Más que a un largo sueño! Estás viendo el Show del 7. Estás en el canal correcto. Azteca 7. En el Pollo Loco come delicioso pagando menos con nuestros nuevos combos. Para ti, de dos o tres piezas de pollo más complementos. O para toda la familia, con ocho, doce o dieciséis piezas más complementos. Con nuestros nuevos combos lleva más por menos. Además, todos incluyen tortillas, totopos y salsas. ¡Pollo Loco! De verdad, Fresco está increíble. ¿Fresco? No ha sido fresco. ¡No lo puedo creer! Está riquísimo. Y lo hornean todos los días. Descubre el nuevo Fresco Esfera. La tienda de la que todos hablan. El Show del 7. El sabor del valor. Info 7 Noche. Estás en el canal correcto. Azteca 7. Familia, el día de hoy, como todos los días, le quiero recomendar el mejor centro médico que he conocido. Y es Family for Life. Sí, familia. En Family for Life tratan enfermedades crónicas degenerativas con medicina biológica alemana de origen natural. Esta medicina está elaborada a base de extractos vegetales y minerales y no se contrapone a otros medicamentos. Tratan enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, padecimientos renales, inflamación de la próstata, hepatitis, Parkinson, insuficiencia renal. ¿Le parece si vamos a ver un testimonial de vida que estoy cierto le va a impactar? Adelante muchachos. Por medio de la televisión vi los testimonios que daban las personas. Y le dije a mí, hablé con mis hijas que me trajeran y estoy hace mes y medio. Lo enfermo que estaba yo, yo ya no caminaba. Arrastraba los pies nada más. Y en el seguro me dijeron que era desgaste de huesos. Y pues aquí no. Y este, luego ya me trajeron, ¿verdad? Me prestaron unas inyecciones. Una medicina y con esa sube. Me sentí muy bien, ya empecé a andar. No movía los dedos, no movía nada. Cualquier movimiento me dolían mucho todos los huesos. La pierna esta, la rodilla. Con la primera medicina me sentí, tuve mucho cambio. Yo hago manualidades y ya pude hacer. Pues venía con la azúcar alta, la presión alta. Ya sabes, la consulta que me hicieron, gracias a Dios ya me normalicé. Pues les recomiendo que vengan. Familia, dígame si no es maravilloso todo lo que hace Family for Life por nosotros. Y por nuestra salud. Le recomiendo que llame en este momento. Porque le van a hacer el estudio del escáner interficial totalmente gratis en el pago de su consulta. Estamos viendo como ellas estaban coqueteando con uno de los cupidos. ¿Quién? La que no cree en el amor. Yulia, te vi. La que no cree en el amor. A mí me ha cachado. Estaba grabando nada más. Si alguna de ustedes se porta mal, se los carga el cupido. Castígame, sé que me he portado mal. Ya que estamos con ellas, vamos a escuchar el comentario de Yuli Castillo para la pareja. Ay, no, es que fue demasiado romántico. Ella sabe que lo quiere mucho a él. Él, pues es muy serio. Pero también, más o menos, dice que más o menos la quiere. No, la protege, la protegió todo el tiempo en la cama. Ay, pues sí, no, que no te proteja tanto. Me gustó, yo a ellos les doy. Es calificación grupal el día de hoy, por los tiempos. Es grupal. ¿Qué le damos? Team back, team back. Team back. Team back. Le damos peluche en el estuche. ¡Peluche en el estuche! Ellas dieron peluche. Pero, ¿qué dirán ellos? Vamos. Andrea, a mí se me hace que la primera vez que se conocieron, igual se te cayó el gorrito, ¿verdad? De la emoción. Y como siempre las mujeres hablan mucho, él no habló nada, compadre, porque pues ya sabes que las mujeres siempre... Una pregunta rápida. ¿Se conoció en un retiro de qué tipo? ¿Pero de qué se trataba el retiro? Era un retiro de jóvenes en el cual yo asistí, ahí de la iglesia, una parroquia. ¿De la iglesia? Así es. Sí, yo fui al retiro y al momento ya después lo vi yo a él que entró ahí con todos los muchachos y los jóvenes y me llamó mucho la atención. Sí, coincido con las chicas de que se ve que tú estás muy enamorada, que lo quieres mucho y que él te corresponde muy padre. Que están diciendo, para no meterlos en apuros, me está diciendo la producción que aunque estemos cortos de tiempo, sí va a calificar uno por uno. Entonces vamos con Regio. Regio, calificación. Ok. Bueno, voy al grano. Les doy la del medio. O sea, del medio, el peluche, ¿no? Peluche. Sí, peluche. Caramba. Porque él la cuidó bien, pero no habló nada, así va a ser su matrimonio. Es una tristeza, la verdad, es una cosa lamentable, lo tuyo, patético. Y además fue muy triste estarte viendo la raya cada maldita vuelta que daba. Peluche. Y cerremos con Remy, pura calificación, por favor. Oye, me voy con el peluche porque me gustó también que la protegiste todo el tiempo. Eso habla muy bien de ti y voy con el peluche para ver el resto. Peluche. Y solamente calificación sin comentario, China y Laisha. Oso. Fue peluche. Peluche. Y lo mismo. Igualmente peluche. Peluche. Perfecto. Muchísimas gracias. Pasen a sentarse. Liz, vamos con la siguiente pareja. Vamos con la siguiente pareja. Ellos son Cristina y Jesús. ¿Dónde está Cristina y Jesús? ¿Dónde está Cristina y Jesús? Ellos nos... ¿Nos acompañan de dónde? De Apodaca. De Apodaca. Pásele. Aviéntense. Oigan, yo nada más quiero hacer un comentario que nadie me pidió. A ver, ¿cuál? Pero se llevan ¿cuántos años? Trece años. ¿Quién a quién? Ella es mayor, claro. ¿A poco? Sí. Ay, muy bien, chacalona. Primero tú para que hagas... Eso, Jesús. En el amor no hay edad, Miguel. Todo se vale. ¡Ay! ¡Ay! Hágase para acá. Centra, centra. Ahí está. Tienen un minuto para decir por qué no se han podido casar. Pero platíquenos todo. ¿Cómo, cuándo, cómo quieren su propuesta? ¿A quién le doy el micro? ¿Quién habla? ¿Quién manda? Ahí. Se lo comparten. ¡Un minuto! ¡Arranca! ¡Ahora! Pues nos conocimos en un equipo... Él no entrenaba un equipo de fútbol de mujeres. Espérenme tantito. No arranca el motor. ¿Qué pasó? ¿Le doy pucho o qué? ¡Ah! A ver, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí está ya. ¡Ya arrancó! Ya se hañó. Platíquenos. Espérenme, espérenme. Así. A ver, y si se baja uno para no quemarlo, ¿verdad? A ver, espérenme, muchachos. Ahí está. Que se baje uno. A ver, vamos a... Que se baje él, por favor. Sí. A ver si... Muy bien. A ver, vamos a probarla. A ver si gira ahí. Ahí va, ahí va. Una, dos. Ahí está. Platícanos, amor. ¿Cómo se conocieron y cómo y por qué se quieren casar? Échale. Este... Él entrenaba un equipo de fútbol de mujeres al cual yo entré. Este... Él me llamaba mucho la atención porque me ponían a hacer ejercicio más a mí que a las demás. Y dije... ¡Ay! ¡Ay, cómo! ¿Se ha podido casar? ¿Por qué no se ha podido? ¿Comprometré? Porque primero, pues, por la diferencia de edad que decían que no íbamos a durar, hasta la fecha hemos comprobado, ya llevamos siete años, ya tenemos nuestra casa, ya tenemos nuestros muebles y ahora vamos por la boda. Póngase de ladito, de ladito. ¿Cómo sueña su apuesta? ¡Ándele! En una playa, una cena romántica. Mejor póngase boca arriba, mejor boca arriba. Le quedan 15 segundos. ¡Ándele así! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Qué más! Y pues... Quisiera que... Me sorprendiera él. ¡Dos! 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 ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ayúdale a bajar, por favor. Muy bien. A ver, espérame, que le ayude el Cupido, ayúdale, por favor. Pásenle. Es el oso, Jesús. Poquito, poquito. Mucho. El Cupido a ayudarle. Bájala por acá, por acá. Muy bien. Los Cupidos, sí. Sí, da una vuelta. Oigan, anda muy mareada, Cupidos. Muevanla para acá, por favor, entre los dos. Cuídenmela. ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Lo respeta, porque quiere ganar! Pásenle de este lado, por favor. Muy bien, Cristina. Gracias a los Cupidos. Vamos con los testigos, Liz. Vamos con los testigos. Vamos primero con ellos. Va a dar su testigo, Remy. Adelante, Remy. Su testimonio. Su testimonio. Oye, me están dejando sorprendido los hombres porque no hablan. Como que están muy nerviosos. Normalmente nosotros, acuerden que somos los que llevamos las riendas de la casa. Así que necesito, necesito ver en el nombre esa entusiasta. O a lo mejor no se quieren casar, Miguel, porque a lo mejor hay que ver si vienen obligados o se los trajeron a fuerza, porque los dos que han pasado, ninguno de los dos ha hablado nada. ¡Claro! Perfecto. ¿Calificación? Le voy a dar el osito. Oso de peluche. Y Alberto Belita y el Regio, solamente calificación, por favor. Calificación. A mí me agradó mucho la pareja y me da mucho gusto que para el amor no hay edades. Yo les doy anillo. ¡Anillón! ¡Anillón! Calificación más alta. Regio. Si Revi quiere que hable, pues si le lleva 17 años, ¿20 cuántos? ¡13! ¿7 años? ¡No! ¡13! ¡Ah, 13 años! Si acaso le pide para hablarle biberón y chicha. Le va a 13. Este, la de abajo, la de abajo. Les doy la de abajo. Pues no, ni estuvo arriba él. La de abajo, la calificación de abajo. ¡Visto! El visto. Visto, sí. Visto, muy bien. Y vamos con ellas, Liz. Vamos con ellas. Vamos con... Yo les voy a dar en esta ocasión el visto. ¿Por qué? Porque siento que aquí Cristina es como la que domina. Y como que a mi compa... ¿Cómo te llamas, amigo? Jesús. A Jesús le falta sacar y cuidarla. Le hubieras agarrado la cama. La hubieras estirado y jalado. Espérate, espérate, ¿qué tienes? Eso falta en la relación. Yo considero, ¿verdad? Yo les voy a dar un visto. Ahorita me gustaría que tú y el Cupido pongan el ejemplo de lo que estás diciendo. ¡Adelante, Yuli! Jesús, como que no la cuidaste tanto a Cristina, casi se nos cae aquí la pobre. Te la bañaste, no me gustó, pero te califico con visto. Con visto, calificación más baja. Ahora, modificación directa. Oso de peluche. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias. 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 Oigan, la última oportunidad de disfrutar esta pastorela que está causando sensación. La comedia más exitosa, controvertida y escandalosa de todos los tiempos. Bienvenidos, por favor. Pásenle de este lado. Mil, mil, gracias. ¿Cómo están? Oigan, qué belleza aquí las parejas que se van a casar. Un aplauso para las parejas. ¡Qué belleza! Están luchando por esa propuesta. Miguel, ¿y cómo vamos? Cuéntame, Ángel. Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, perfecto. Ya vi que te hiciste viral en TikTok con tu entrevista. Oigan, contáconos a la vernos una irreverente y divertida comedia que te hará reír de principio a fin con un gran elenco cesárea, Ernestina del Mar, las canchis canchis, las malandrinas. Exactamente. También tenemos a la doña que le hace un cotorrón espeluznante. También tenemos a Cris García que está buenísimo. Y, bueno, las actuaciones especiales de Aldo Muñiz que va a ganar, bueno, va a regalar brochas. Sí, claro que sí. Y el reencuentro México siglo XX, la supermana y Carlos Rangel Amanigüis, hoy, solo hoy, a las 8.30 en el Teatro de la Anda. Vivan esta experiencia teatral este lunes, hoy, 31 de enero a las 8.30 de la noche en el Teatro de la Anda. Así es, los esperamos. Y, además, tenemos la promoción antes de las 4 de la tarde en taquilla o en Arema Ticket. Usted puede tener 100 pesos de descuento si ahorita va y los compra. Antes de las 4 en todas las localidades. No se pierdan este fenómeno teatral con tacones. A la ver, no. Está buenísima, ya la vi. ¿Ya la viste? Ya la vi. Gracias. Oye, también como que el mismo estilo de vestido. Más o menos. Voy a ir a audicionar. Ya quisiera yo este cuerpazo, ¿eh? Para un fin de semana. Pero, bueno. Es la sobrina de Don Paco. En set de Don Paco. ¿Dónde está Don Paco Herst? No, no vino. Claro, porque hay mucha competencia. Era yo, micro. Exacto. Un aplauso fuerte. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias. Vamos con la siguiente pareja. Liz, Rosy y Jorge. Rosy y Jorge. Nos acompañan desde el municipio de San Nicolás de los Garza. Un aplauso, por favor. 16 años de relación. 16 años y no han podido comprometerse. Queremos que nos platiquen por qué. Pues porque necesitamos saber por qué no se han podido comprometer. Pero aquí les damos la oportunidad porque apuestan todo. Por la propuesta. Y dale el sí con CSN. Un minuto. Ahora. Yo la conocí por medio de una fotografía de una amiga en común. Desde ahí, pues me gustó. Me gustó la forma de poderme comunicar con ella y poder verla. Es que la cama no aguanta. Busqué la forma de poder verla, buscarla y poder contactarme con ella para ver si podíamos primero tener amistad para posteriormente, pues, algo ya serio, ¿verdad? Pero cuando se dio, hasta después de unos tres meses. Cupidos, ayúdenos, por favor. El fin aceptó salir conmigo. Fue un 16 de septiembre en una, en un cantabar. Me decidí a cantarle una canción que a mí me gusta mucho. ¿Cuál le cantó, oiga? Una canción que cantaba en ese tiempo el recodo. ¡Cántele, cántele! En voz de Luis Antonio López, el mismo oso se llama Porque Te Quiero. Y cada cumpleaños trato de cantarle esta misma canción para recordar ese momento en el que nos conocimos ella y yo ya formalmente. Pero cántele, oiga, cántele. Dicen que yo soy un loco, nada más porque te quiero, que me hacen falta sentidos, que no vas a estar conmigo. ¿Qué más da que me critiquen? Ayúdenme a bajarlos, por favor. Por favor, oigan, antes de la calificación me gustaría que le pasara a Laisha y un cupido para corroborar que sí funciona la cama o qué es. Por favor, Laisha y el cupido, nada más para corroborar si es el peso o es la suerte de los participantes. ¡Ese es 100 maños! ¡Ándale! Muy bien, vamos a ver. Échale, Laisha. Te va mejor con los niños. Aplastale, Liz, para ver si... Claro. Súbete, Laisha. Una, dos. ¡Ahora! A ver. A ver, no, pues sí. Que solo uno... A ver, a ver, a ver, como que quiere. ¿Por qué se puso de espaldas el cupido? Está raro. Oye. ¡Ah, chingues! Ahí está. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver. Platíquenos por qué no se ha podido comprometer. Tenemos que ir a una pausa, Liz, y regresando ya solucionamos bien esto. No se muevan, esto es... Apuesta por la propuesta. Y dale el sí con CSN. Te amo más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto. Estás viendo el Show del Siete. Estás en el canal correcto. Azteca Siete. Gracias a tu confianza cumplimos 25 años creando historias juntos. La historia de tu primer súper. La historia de tu primer hijo. La historia del primer hijo de tu primer hijo. Y por estas historias te queremos dar las gracias. Gracias por la confianza y preferencia. Cumplimos 25 años creando historias juntos. H.E.B. En el Pollo Loco come delicioso pagando menos con nuestros nuevos combos. Para ti, de dos o tres piezas de pollo más complementos. O para toda la familia, con ocho, doce o dieciséis piezas más complementos. Con nuestros nuevos combos lleva más por menos. Además, todos incluyen tortillas, totopos y salsas. ¡Pollo Loco! El Show del Siete. El sabor del balón. Info Siete Noche. Estás en el canal correcto. Azteca Siete. Apuesta con la propuesta y dale el sí con CSN. Ya regresamos. Vimos ahorita en un momento a nuestros participantes que no sé quién les dijo que se sentaran. Solitos. Pero están bien mareados. Cristina, digo Rosy y nuestro Jorge. Se le maltrató el anillo a don Jorge. Se le arrugó el anillo. Pero fue por la cama. Ahora sí, ellos ya estarán contentos porque él habló en todo el... Ahora sí habló. Vamos con Reggio. Visto. Visto otra vez. ¿Por? Sí. Pues no les entendí nada y casi ni se movía la cama y... Y además de que se casen. Porque este si no se casa hoy, ya dos o tres días más y... ¿Qué tiene Reggio? Tiene bien duro el Reggio. Duro y viejo. Vamos con el tío Benita. Yo por romántico y que les gusta cantar y la música, les doy peluche en el estuche. Peluchón, Remy. Rosy, ¿tienen hijos? Sí. Yo les doy anillo. Eso. El corazón de pollo. Vámonos con la china. Yo les doy un oso de peluche, nada más porque cantó el señor. Le cantó en vivo. Julie. Yo le doy anillo, ya que se casen, por favor. ¿Qué te gustó de ellos? El señor se ve que la quiere mucho, la ama a la señora. Mucho amor. Pues es que ellos viven juntos, Lai. A mí me encantaron, yo les voy a dar anillo. Ahí está. Una pareja con las calificaciones de mayor puntaje. De puntaje, así que pueden tomar asiento. Aquí está la pareja cuatro. Yolanda y Sebastián, vienen de Cadereyta y Apodaca. Ellos tienen tres años de relación. En este momento se van a subir a la cama. Ya vino ahorita un camatólogo y nos está diciendo que tienen que usar el centro, ¿ok? Para que pueda girar. Entonces, concéntrense. En el centro. Ponga usted la cabeza en... Yo digo que ella se suba... Ander, así. ¡De cucharita! ¡Cucharita! Más para allá. En el centro, en el centro. Ahí está. Háganse más para allá. Más para... Ander. ¡Corre el tiempo! ¡Ahora! Más en el centro, más en el centro. Sí, háganse... O sea, su pesito para acá, ¿verdad? A ver, déjeme dejar a las... Siempre me procura. Y pues yo creo que eso es algo importante para mí. Que sea siempre su primera prioridad. Y no nos casamos porque terminamos un tiempo y hasta ahora que regresamos. ¿Qué terminaron? Volvieron. Cuenten el chisme. Terminamos por tóxico, la verdad. ¡Tiempo! Hasta ahí. ¡Tiempo! Oigan, sí como que embonaron bien para que girara... De cucharita es la clave. Para que pongan atención como debe de ser. Vamos con recre a gire. ¡Tiempo! Espérame. Jura, por favor, Cupidos, ayúdenme con la chica que está mareada. ¡Cárguenla, cárguenla! ¿Qué fue? Muy bien, muy bien. Lo hicieron muy bien. Como que está embarazada. Dice que quiere vomitar. No, no, no. Fue mareo. Adelante, Regio. ¿De dónde dijeron que eran? De cadreita. ¿Y tú? Podaca. Anillo. Venita. Pura podaca. Venita. Por manejar también el modo cucharita, peluche. Peluche. Remi. No soy muy amante de las reconciliaciones, pero les voy a dar oportunidad, pero en esta ocasión les doy visto. ¡China! Yo de igual manera no soy de volver a intentarlo, pero les doy un visto. Vamos con Julie. Tóxicos como me gustan. Se te quitó lo tóxico. Peluche por mentiroso. ¿Con la Isha Zamora? Yo les quiero dar un visto porque esas cosas no se hacen de terminar y regresar y esas cosas no. A ver, pero es que aquí no van a ustedes a decir si se casan o no. Ya se van a casar, nada más quieren el anillo. Estamos calificando la historia. Ok, ok. Eso no me gustó. Muchas gracias, pueden pasar a sus lugares. Muchas gracias, siéntense a tomar un respiro. Vamos con Judith y Andrés. Nos acompañan desde el municipio de Apodaca, Nuevo León. ¡Bravo! Llevan 12 años de relación y ellos van a dar todo por la propuesta. 12 años es... ¡Ah, esta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así es! ¡Así es! ¡Ellos quieren el anillo desde ahorita! Más para acá. Más para acá. Y usted... Alfonso, Andrés, más para allá. ¡Anima, cachondo! ¡Así mero, así mero, así mero! ¡Un minuto para acá! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Un minuto para acá! ¡Ay, el micro! ¡Corre el tiempo! ¡Ahora! Nos conocimos en una fiesta de una amiga, pero la verdad no me cayó bien el vato. Pero no se dio cuenta de lo que se iba a ganar y este... No, y ya nos hicimos novios y no nos hemos casado porque cuando yo estuve juntando dinero para el anillo... ¡Ay, me estoy mareando! Tuve un accidente y me fracturé el brazo y la clavícula y tuvimos que gastar en la hospitalización y pues ahorita ya no hemos tenido para juntar el dinero para el anillo y hacerle la propuesta. Es que estoy mareado, ya no sé qué decir. Es un beso para que se relajen. ¡Ay, le cantaba la canción! ¡Eso! ¡Destrué! Le cantaba la canción del Paso a la Tortuga y ahí era por acá. Y le cocinaba, le cocinaba todos los días en la mañana viendo a Remy. ¡Muy bien! ¡Ya, párale! ¿Cómo se la cantaste? El Paso a la Tortuga, te voy a enseñar. ¡Camina para atrás! ¡Camina para atrás! ¡Eso, hermano! ¡Ya les voy a enseñar! ¡Bien, sigue la posición de mano! ¡No, no, no! ¿Ocupan ayuda de los Cupidos? ¿Dónde están los Cupidos, por favor? Oye, como que se impregnaron ahí. Sí, es que así debe de ser, Miguel. Ese es el secreto. Se amalgamaron. Ayúdenle a la chica, por favor, Cupidos. Dicen que en la relación nunca debes de irte a la cama e enojarme. Eso sí hay que... ¡Pérate, pérate, no te enojes! ¡No levántate que me la quiebras! Vénganse para acá, chicos. ¿Para acá? Vénganse. Vamos con la calificación de Regio. Adela. Los Cougars de Ciudad Mante. Oye, son de Podaca, ¿verdad? Sí. Para empezar, por ahí, Anillo. Además, hay una cosa, ¿eh? Por lo atrevido que fue ella, subirse. Como que él le dijo, súbete y disfruta, ¿va? Entonces, eso me gustó. Y además, por la forma, Alberto, en que están vestidos y demás. Se me hace que estos son de látigo y de esposa y todo ese... ¡Belita! Pues a mí no porque me haya encantado la tortuga, les voy a hacer la barba, ni mucho menos. A mí me conmueve de que, es cierto, los gastos médicos son carísimos. Él tuvo un accidente. Nomás chéquense cómo le traen los pantalones que trae la tortura. No le alcanza. Entonces, yo le doy... Es la moda, tío, los pantalones. No, 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 no. Jodidísimos los pantalones porque se gastó mucha lana en su brazo en su accidente. Entonces, yo les doy el anillo. ¿Anillo? Vamos con Revy. Creo que uno de los éxitos en una relación es que la pareja se divierta y se ve que ellos se divierten bastante. Yo le doy anillo. ¡Eso! ¡Eso! Yo digo al bandera, siento que tienen mucha química, se llevan muy bien y les doy un anillo. Vamos con Yuli. Anillo, el uno para el otro. Oye, no decimos ya nada, ¿verdad? Es que ustedes hablan un chorro. Déjanos hablar a nosotros también. Ya empezaron, ya empezaron las disputas de ellos contra ellas. Anillo, anillo, anillo. A mí me encantan, son una pareja muy linda y yo les doy anillo. Gracias. Perfecto. ¿Pueden pasar a sus lugares? Muchas gracias. Oigan, cuando hicimos el casting de Apuesta por la Propuesta, la cabina de Dreams Boot 360 nos prestó esto que está increíble. Si ustedes la quieren llevar a sus eventos, de esas cámaras que giran en 360, servicio de cabina para la realización de pequeños clips de parejas, están increíbles. Entonces, contáctenlos, tomen screenshot, foto ahí a los teléfonos para que los contacten. Así es. Miguel, ahora vámonos con la siguiente pareja, que ellos se llaman... Marilyn y Osvaldo. Ellos vienen desde el municipio de Escobedo y tienen siete años. Siete años de relación. Adelante, chicos. Acomódense la posición que más les guste y nos van a contar... Acuérdense de darlo todo por la propuesta de sus sueños. Nos van a contar y relatar cómo se conocieron y por qué no han podido comprometerse. ¡Ánimo, cachondos! Bueno, oigan, cada quien sus artimañas para ganar. ¡Un minuto! ¡Ahora! Pues yo conocí al muñeco cuando yo tenía 14 años y él tenía 17. Él era un chico valet y me enamoró que todas las chicas andaban detrás de él. ¿Cómo se movía el chico? ¡Muévete, chico! ¡Chico valet! Pero nosotros tenemos una bebé y nos íbamos a casar y ya estaba todo preparado, pero al final nos dijeron que no nos podíamos casar porque yo era menor de edad. Y entró una nueva ley en Nuevo León que aunque tus papás te dieran permiso, ya no te podías casar. ¿Qué no pudieron? ¡Ya soy mayor de edad! ¿Con qué se está sosteniendo el muchacho? ¡No lo puedo decir! ¡Habla! Lo que dijo ella por dos y la amo mucho. Aquí se demuestra el amor. Oye, pero ¿cómo sueña en su propuesta? ¿Cómo es su propuesta? ¿Cómo es la propuesta? ¡En un globo aerostático! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! A ver cómo se va a... La amarró para que no se le moviera y no se le fuera para ningún lado. Mira, y en nueve meses habrá otro bebé. Dice el cupido que le echen agua. ¡Ah, mira, le ayudan a él en lugar de ella! ¡Véngase de este lado! Vamos con la calificación y comentario de Reggio Aguirre. ¡Ha caído! Adelante, Reggio Aguirre, y disculpen, en verdad, el pásala, pásala. Oye, nada más, estaba apuntando el anillo por el reilete que estaban a nada de hacer. Una cosa espectacular y maravillosa, la verdad, deslumbrante. Pero fanfarroneaste mucho en esa posición, así que te quedas en peluche. Y nada más. Oye, oye, Maltos, que se defina la señorita, ¿eh? O sea, si nos tardamos, ¿qué por qué nos tardamos? Si no nos tardamos... Si nos vamos rápido, ¿qué por qué nos vamos rápido? Tranquilo, Reggio, tranquilo, peluche. Este, bueno, rápidamente, los niños de secundaria vienen tremendos, ¿verdad? Este, y por haber sido a menores de edad ya no se han podido casar, yo también les doy el anillo para que logren sus sueños, los hagan realidad. Seguimos con la calificación de Remy Garabay. Definitivamente tienen que llevarse esa cama a su casa porque va muy ad hoc con ustedes. En esta ocasión les doy el peluche. ¡Está pesantito! ¡Ah, caray! ¡Qué lindo, dice Remy! ¡Ah, chingarabá! ¡Garabá, dije! ¡Ah, dije! ¡Como garabá! ¡Vamos con China! A mí me agrada la pareja, ellos dos se mostraron con pena, nos demostraron todo y les doy un oso. ¡Julie! Oye, a mi teléfono me gustó, chica, te va a dar muy buen mantenimiento toda tu vida, pero lo que no me gustó fue de que amiga, date cuenta por qué le pediste ayuda a los cupidos tú, en vez de ella. Anillo. Es culpa de los cupidos. Yo le doy anillo. ¡Anillo! ¡Laysha! Estaban pegados y ayudaban a él, ayudaban a ella. A mí me encantan como pareja, son muy lindos, muy divertidos, yo quiero que ustedes se casen, les voy a dar el anillo. ¡Anillo, perfecto! Vamos con la última pareja, pero antes una pausita, no se muevan, esto es... ¡Apuesta por la propuesta! Estás viendo el show del 7. Estás en el canal correcto, Azteca 7. Tierras, aguas y recursos naturales se han sobreexplotado, abusamos de ellos. Estamos a tiempo de enfrentar el cambio climático y la contaminación. Rehusa. Recicla. Reduce. Con la Ley General de Economía Circular aprobada por el Senado, el desarrollo con salud y bienestar es posible. Más tecnología para producir bienes sin desperdicio. Y mitigar el deterioro ecológico que hoy vivimos. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Violencia política contra las mujeres sí existe. Levántate y habla. Levántate y participa. Levántate y expresa tus ideas. Hagamos de nuestra participación algo histórico. Levántate y alza la voz. No toleres más la violencia política. Entre todas y todos podemos frenarla. Infórmate. Correo. Violenciapolitica arroba C-E-E-N-E-L punto M-X. Teléfono 81-12-33-15-0-4. Por una ciudadanía de 365 días. Comisión Estatal Electoral, Nuevo León. No más basura. No más desperdicio. No más contaminación. La Ley General de Economía Circular, aprobada por el Senado, promueve el uso racional de los recursos productivos. Prolongar la vida útil de los bienes. Darle un respiro al planeta. Y garantizar nuestro derecho a un medio ambiente limpio, con salud y bienestar. Senado de la República. Sexta Gésima Quinta Legislatura. El Sabor del Balón. Lunes a viernes, 2.15 de la tarde. El gurú deportivo y su equipo de analistas revolucionan el apasionante mundo del fútbol regio. Tigres y rayados. Sin olvidar el tradicional medio abrazo. El Sabor del Balón. Estás en el canal correcto. Por Azteca 7. El Show del Siete. El Sabor del Balón. Info Siete Noche. Estás en el canal correcto. Azteca 7. A continuación, el Sabor del Balón. Estás en el canal correcto. Azteca 7. A continuación, el Sabor del Balón. A continuación, el Sabor del Balón. A continuación, el Sabor del Balón. No puede ser, porque aquí todo puede pasar. También vamos a ver, creo que hay una pareja que es empate. A ver, vamos a ver la tabla de posiciones. En este momento vamos a ver la tabla de posiciones. Ok, es Yolanda y Sebas acumularon 10 puntos. Cristina y Jesús, 10 puntos también. Andrea y Esteban, ahí estamos viendo, tienen 12 puntos. Rosy y Jorge, 14 puntos. Marilyn y Osvala, 15 puntos. Judith y Andrés, 18 puntos. Por lo tanto, Judith y Andrés tienen inmunidad para el programa del día de mañana. Este será un reality muy corto de dos semanas. Y el 14 de febrero sabemos quién gana. Vamos a ver quién se lleva esta propuesta de sus sueños junto con el anillo de sus sueños. Las seis parejas, nos vemos mañana. Aquí recuerden que tienen inmunidad. Judith y Andrés, levanten la mano. Ellos tienen inmunidad, pero como quiera vienen mañana. Gracias a los testigos. Gracias a ellas también. Y gracias a los cupidos. ¿Se quiere despedir el tío Benita y Yuli en la cama loca, verdad? Claro. Pásenle, por favor. Pásenle, pásenle. Pero no se va. Nos quedan 20 segunditos. Pásenle, por favor. Todo el peso en medio, por favor. No nos criticarán por lo de 40 y 20. No creo que te critiquen, Aida. Y gracias a todo el doble R por la cama loca y por todas sus facilidades. Y a la producción por la magia que hicieron. Nos vemos mañana, Liz. Esto es Apuesta por la Propuesta. Y dale, sí.